Más de 300 pastores evangélicos se reúnen en Managua para demandar un verdadero cambio en Nicaragua. Un sector de la Iglesia Evangélica de Nicaragua finalmente rompió el silencio con respecto a la crisis que atraviesa nuestro país desde abril del 2018. Los pastores de distintas denominaciones y de diferentes puntos del país escucharon este miércoles al diputado Mauricio Orúe del Partido Alianza Liberal por la República ALN y quien hasta este miércoles públicamente no se había pronunciado sobre la situación del país. Hay un círculo vicioso de subdesarrollo que tenemos que terminar. ¿Cuál es el círculo vicioso del subdesarrollo? La corrupción, el nepotismo, todo ese tipo de clientelismo político, la falta de visión de nación ha atrasado a los pueblos, la falta de una gobernabilidad correcta. Y en ese círculo vicioso nosotros tenemos demasiado tiempo de estar. Orúe se convirtió en pastor cuando tenía 18 años y vivía en El Salvador. Este miércoles criticó la postura de algunos líderes religiosos. Nosotros tenemos conocimiento que muchos pastores han hecho arreglos, pero los arreglos que han hecho han sido personales. Han incursionado en la vida política, pero luego los vemos haciendo alianza, los vemos creados y altísimos. La mayoría de los nicaragüenses se consideran católicos y le siguen los evangélicos. Estos últimos tratan de no tocar temas políticos. La iglesia no está casada y nunca debería estar casada con ningún partido político, esté en el gobierno o no esté en el gobierno. Nosotros somos 3.200.000 ciudadanos evangélicos. Somos 12.500 iglesias evangélicas, 22.000 pastores. Es decir, es un segmento de la sociedad que rápidamente hay que ver por qué vamos a votar. Entonces necesitamos orarle más al Dios del cielo para que esta sociedad entienda que necesitamos unirnos y dialogar unos con otros. Entre las víctimas mortales de la rebelión de abril del 2018 también hubo evangélicos, como es el caso de la familia calcinada en el barrio Carlos Mar. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, Willy Narváez, Acción 10.